exactamente como leyeron el día de hoy lo que haremos será reparar mi vehículo en este caso Dracar que como pusieron a ver The Leaf se me rompió de la parte de enfrente entonces vamos a repararlo hoy pero con profesionales que como se acordarán en vídeos pasados también ya lo hemos reparado aquí está en pantalla para que lo vean que quedó bastante bien pero en esta ocasión lo haremos con profesionales para que quede aún mejor y para que ustedes también puedan venir porque saben que pues como yo no me dedico a esto yo no puedo mucho ayudarlos pero si darles lugares profesionales que pueden hacer esto y ayudar a sus proyectos así que como siempre decimos amigos acompáñenme y también saludos a los amigos de club sead monterrey una banda increíble padrísima me la pasé increíble como estamos bus oye carnal ya me contaron aquí que vinieron muchos clientes muchas personas y la escuela cómo está que justo me deber otra vez así que vamos a seguir con este proyecto miren como por ejemplo aquí vemos ahorita que unas carcasas y también un alerón pero en fibra de carbono eso es un libsillo miren por ejemplo aquí tenemos dos libs para un modelo de un vidrio que también podría ser adaptable inclusive me imagino que para modelos como el de uno y el turbo un libs bastante hermoso es diferente y en fibra de carbono que chido se ve qué te parece el como quedó después de un evento que tuvimos desafortunadamente si lo destrozaste pero tiene que ser puede recuperar hasta eso así que desde ahí vamos a trabajar un proyecto más carnal exactamente hay que repararlo detallarlo y que quede otra vez como si fuera nuevo sigamos aquí lo que procede es hacer el cacho que le hace falta al libs tequila mundo de traca y como tal tenemos un molde para poder fabricar el cacho que le hace falta después de eso que sí que la pieza se lo podemos incrustar a la pieza original que traía el libs de draca algo así como lo que hicimos previamente tanto con el difusor como también con el alerón ponerle básicamente fibra de vidrio para poder compensar esto una idea bastante buena para que ustedes puedan reparar tanto sus propios estribos libs alerón entre bueno mucho más piezas sin problema exactamente esto ya lo habíamos visto lo que procede después de tener el molde ya preparado ya listo para hacer la pieza sería forrarla con fibra de vidrio picarle la resina para que se endurezca y a partir de ahí ya tengamos la pieza que si recordarán amigos pocas palabras la resina es una especie de base que junto con la fibra de vidrio se va a adherir y va a ser que esta pieza sea uniforme y posteriormente solamente el acabado final sea por ejemplo con algún tipo de vinil pintar los segundos un tipo de acabado ubicado para que brille como un tipo acabado glos entre bueno mucho más ideas aunque lo que procede es aplicar la resina con brocha para que se adhiera la fibra de vidrio vamos a hacer nada más un cacho la parte que está rota del libs a esto este proceso que se continúa se le llama vestir la pieza que está rota del libs a esto lo que se ha convertido en risco y se ha convertido en risco y se le llama vestir la pieza del libs a esto lo que se utiliza es la pieza de vidrio Bueno Tayo, ¿qué sigue ahorita? Sacarlo al sol para que se seque, agarre su rigidez que debe de ser, sacamos después de eso, sacamos la pieza y empezamos a reparar el hígado. Yo soy... ¡Órale! ¡Muchas gracias! ¡Salud! ¡Salud, mi hermano! ¡Saludos! ¡No sabe, a qué sabe! Y ahorita lo que sigue, amigos, va a ser dejar esta pieza a secar para que pueda sellar, se pueda hacer mucho más rígida y se pueda posteriormente montar por el tipo de pintura que tienes, básicamente negro a mate lo que tengo en esta pieza. Y para complementar el video, como siempre lo hacemos, vamos a ver ahorita un proceso de fibra de carbono de cómo puede ser. Tayo, muchos amigos suscriptores me preguntaron del acabado de la fibra de carbono, ¿cómo se llama ese estilo de fibra de carbono? Porque como sabemos hay bastantes. El que yo compro es el 2K, que hay hasta 6K. Se maneja medio rara la numeración del tipo de carbón, ¿no? Porque también trabajó uno grueso, pero ese sí de plano no se ve muy bien para las piezas pequeñas. Lo que yo he notado es que, por ejemplo, el 2K, me parece, es mucho más flexible para ponerle en piezas, inclusive hasta para poder forrar. El grosor creo que es menor. Exacto. La cuestión de que, exactamente como dices, el grosor, porque cuando es forrado de piezas, se engruesa bastante por las capas de resina que se le aplican. Cuando es 6K, el grueso, el carbón grueso, se le aplican y aparte pesa más. Puede ser para fabricar una pieza, digamos, desde ceros y no para eventualmente poderla forrar, que puede ser un mecanismo, digamos, estético y mucho más asequible. Exacto. Como, por ejemplo, ya la hemos visto tanto en carcasas, como en estribos, en lips, en piezas mucho más pequeñas, inclusive hasta el interior, en el tablero se ve muy bien, eventualmente con vinil, ya saben que yo también tengo 5D, o en este caso, con fibra de carbono real, poderlo forrar y que se vea diferente. Y aquí es un ejemplo, amigos, para que vean unas carcasas, como el mío, un Ibiza, ya saben, un 6J, y le pondremos fibra de carbón. Aquí es un ejemplo, amigos, del grosor para que lo vean, pura fibra de carbón. Cuando empiezas a manosear, suavecito, despacito, para que vaya agarrando la figura. Teyo, nalgada, carnal. Casi, casi. En este caso, lo que Teyo está haciendo ahorita es tomando la forma de la fibra de carbón de la pieza y, posteriormente, para que no se deshile, lo que le está haciendo es poniéndole masking para que así pueda bien seccionar las piezas o las partes. Teyo, platícame, ¿por qué Dracar no tiene en esta fibra de carbón? Porque el buen amigo Tequila Mundo, el buen amigo Eric, ya está pronto en irse a, creo que, seguro estudiar, pero no lo creo. Yo creo que se va a ir a Charles, pero no, va a ir a ser un diplomado, entonces, en cuanto regrese, vamos a empezar a retomar otros proyectos. Esperemos que traiga buenas naves, buenas ideas y a ver qué le diseñamos o qué intentamos hacer. Que, como ustedes ya saben, amigos, la idea de eso es siempre probar cosas nuevas. Así como Teyo también ha creado muchos difusores, alerones o en mi caso también, por ejemplo, sabemos el alerón que había creado que era muy padre, a muchos a ustedes también les gustó, a otros no tanto. Y, pues, esa es la idea, probar cosas nuevas, diferentes y que cada quien con su nave sea feliz como le guste. Invité a, así es. ¿Cómo ves? ¿Ya secó o aún le falta un poco más? Ya secó. Perfecto. Ahorita lo que vamos a hacer va a ser sacar esta pieza que ya está seca. ¿Cómo la vamos a sacar? Mediendo el armador. Ok. Mediendo el armador y de poco en poco la pieza se va a ir separando, ¿verdad? Ahí está de un lado y ahí está el otro. Te sigo. Aquí es un ejemplo, amigos, de cómo previamente ya está forrado. En la parte de aquí abajo, las formas originales, también la propia silueta, la propia forma que tiene. Con masking lo tomó al final para poder después recortar y ponerle, como sabemos, encima bicapa para poder proteger esto. Lo que se está haciendo, Eric, es cortarlo para poder tener una base más recta, más plana y no estar cortándolo así. Sí. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es montarlo al nivel que va, marco y corto y ya nada más se incrusta la pieza. Tomen en cuenta, amigos, que esto, por ejemplo, es un caso en el mío que la pieza realmente fue muy lastimada, la rompí bastante, pero si, por ejemplo, el pedazo fuera mucho menor, solamente podrían, en cierto modo, sellarlo, poderlo sanar, podrían también ahorrarse un buen dinero o eventualmente si les gusta animarse por uno de fibra de carbono o fibra de vidrio. ¡Gracias! 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 ¿Qué diferencia, no? Aunque es algo pequeño, sí cambia bastante. Va a quedar muy bien así. ¡Gracias por ver! Así que amigos, con videos pasados, incluyendo por ejemplo el alerón, el contacto lo dejo aquí en la descripción, aquí abajito, para que puedan igual marcar, hacer su cita y generar productos como estos, que la verdad, créanme, vale mucho la pena y lo pueden hacer inclusive hasta personalizable. Algo diferente, solamente vengan, platiquen con Tello y aquí lo van a hacer. Y cuando vengan, por favor, saluden bien a Tello, cosorreen, el rollo de esto es pasarla bien. Créanme que ellos con ustedes van a ser distintos, van a ser diferentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!